Hola que tal niños y niñas Continuamos en este jugando a Jagged Alliance Back in Action Parte 30 En el capitulo anterior habiamos entrado aqui Al complejo de la universidad Y el hospital de Arulco Aqui esta la universidad y aqui esta el hospital Y comenzamos aqui eliminando A los Algunos meleken que se nos dejaron venir Todo gracias a Los pasos de Ruidosos del bull, lo puse aqui a correr Alrededor y entonces eso atrajo A los mele, los saco aqui Que estaban todos atrincharados en el edificio este Y empezamos a matarlos aqui En el camino, aqui estan algunos cuerpos tirados Y habiamos comenzado El avance aqui con los tiradores Grunti e Igor Aqui Encontramos algunos sujetos aqui afuera Entonces vamos a atacarlos a ellos Entonces vamos a continuar Ok aqui seguimos moviendonos Vamos a moviendonos Vamos a moviendonos Otro Creo que todos traen Armas Me Me preocupa que sean este Mele Pero no creo que todos traen Armas Entonces esta bien Me asustan mas los machetes Que las balas Pero Es este La interrupción que les ocurre Cuando no pueden disparar Ok Vamos a mandar el grunti Tirado Ya se movio este para aca Me sintio el canijo Ven para aca Good Hmm There are enemies in the vicinity Agachado Y creo que ya tenemos linea de visión Si ya Y No Ok Tres Cuatro Cuatro En caso de que traiga Echale con tibales Dale Y siempre le alcanza a pegar Aquí a la pared No puedo creerlo Y ahora te esconde Y recargas Mientras Igor Ven para aca Aquí están esos sujetos Igor le alcanza a pegar a este No Que te estorba La pared Muerte un poquito Para aca Dale A ver Cuatro Y te tiras Dale Alcanza a pegar a la pared ¿Qué es eso? El enemigo es caldo Ok Agachado Roger Para aca Uy Nos alcanzamos a cubrir aquí con la pared Nada No fue nada Este sujeto trae un arma fuerte No sé que arma es Pero Hace un ruidajo cuando dispara Y creo que trae chaleco antibalas Está peligroso eso Está peligroso ese sujeto Entonces está este aquí ya Aquí hay uno Dos Tres Cuatro Ok Entonces el problema es este Este sujeto de aquí Algún lugar que pudiera correr por aca Para esconder No Pero si salgo aquí a este parquecito Me van Me van a matar aquí entre Me van a disparar por las ventanas Ah Entonces no Y si quisiera rodear todo este complejo Ah No podemos meter Yo creo que ya no hay nadie aquí adentro Vamos para aca Mis mejores tiradores Ok Y ahí está la vista ya de El interior Aquí vemos como algunas butacas de Pues era una escuela aquí La universidad Unas butacas vacías Eh La sala de computación Ahí están los computadores Incluso tenían una pequeña cancha aquí de basquetbol Ok Vamos a atacarlos Utilizar aquí el edificio como Resguardo Ok Sigan hacia adentro Y mientras voy a atraer a los demás Todos agachados Vengan también hacia acá Para que no se queden ahí en el despoblado Se siguen avanzando Tener cuidado también de que No nos vean desde afuera Aquí vemos que está lleno de ventanas Ok Entonces Vamos a guardar también No ha estado tan mal La partida Vamos a decirle al Igor Que abra esta puerta Quiero ver si elimino a este sujeto Desde aquí Desde la ventana Son baños ¿Verdad? Si No te muevas Abre Maldita sea ¿Quién es el bueno aquí? ¿Quién? 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 Es el grunte Ok Entonces Prunty No alcanza Maldita No alcanza a abrir la puerta De los baños ¿Nicolás ganso? No Ah pues no Lo quería agarrar aquí del baño Pero no se puede Ok Agáchate Y creo que aquí adentro Habían puesto una barricada Aquí algunos Vamos a seguir avanzando aquí Me dan miedo las ventanas Pero bueno Añadir ¡Los he conseguido! Nos vienen Nos vio Nos vio Alguien desde acá Nos vio Este que está aquí En el auto Nos vio aquí Por las ventanas Tráemele Este sujeto también aquí ¿Puedes abrir esa puerta? ¿Puedes abrir esa puerta? Al principio no sabemos Si una puerta está asegurada o no Si nos aparece como si se pudiera abrir Ya después Se hacen el intento de abrir Y ya Nos dicen ahí Si no Si no se puede Aquí vienen llegando El resto de mi escuadrón Está aquí arriba Está arriba en el segundo piso Y vamos a abandonar el grunting Ven para acá Y se van en frente No, se detuvo Agente enemigo Agachado Y dispararle Dale Ok Dale Buena Y te escondes Ahí cayó ese otro Que está acá Que está Bien armado Que inútiles son Dice probablemente no vi nada Y vamos a usar también La aire que ya llegó aquí También Vamos a mandar al A Bull y a Fox A esta área Aquí Ya nos infiltramos aquí Al interior de la universidad Ready Ok Grunting Quiero que causes una distracción A ver si no Está viendo esto por acá Ok Entonces Grunting No Igor Tirado Y hacia acá Cubierto por la pared Mientras Quiero que Aira En misión suicida Como me gusta la misión suicida Vengas hacia acá Y te agachas Eso para que lo distraiga A esta zona Mientras le de chance Aquí al Al Igor De establecer su punto Aquí Dale Ah que mensual No lo vio Aira si lo alcanzó a ver Pero este está bien Tranquilo Voltando para allá Ok Aira Quizás tú puedas A ver Ven para acá Dale ¿Le alcanzas a dar hija? No ¿Y parada? Tampoco ¿Y así como estás? Disparo sencillo El mismo porcentaje que tiene Mejor ráfaga Ok No Ya estás en ráfaga Dispararle Dos veces en la cabeza Y te vienes a esconder Para acá Y miento Ya está aquí El grunti creo No Igor Y quiero ver que reacciona Hace este sujeto A esos disparos Dale aire a todo tuyo Uy le metiste Eso fue bueno 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 Se daño bien Y mientras sigo No creo que le alcances A pegar a este No Te estorbo la pared Ok Quiero que Te agaches Vengas hacia acá Y desde esa posición Le dispares A este sujeto Aquí en la cabeza Añadez Dale Calló Para que es buena la guerra Absolutamente Para nada Las historias que se avientan Después de cada muerte Que hacen Ok Y Quedan Dos aquí Y otros dos aquí Como en la cocina De la De la universidad Cuatro Y bueno aparte Todos los de esta zona Que ya también Están en alerta Bueno entonces Más o menos Ahí bien Esperaba otra reacción Del sujeto Pero seguía aquí Atrincherado En esta mesa Pero bueno También la Ayra Alcanzó a meterle Unos Un par de disparos En la cabeza Ya nos quedan Estos rebeldes Que No están tan bien armados Como los demás De hecho Traen pistolas de mano Solamente Ok Vamos a Vamos a llamar A Ira Y a Grunty Vamos para acá Ya no me preocupan Tanto las ventanas Porque no hay nadie Ya Al exterior Creo que este es el sujeto Que estaba aquí afuera De los baños De ese que no pude abrir Entonces Esta es como la biblioteca Ok Vamos a Poner a Al Grunty Aquí Seguimos tapados Por la mesa Yo creo Ah Deja ver Esta zona Si Estamos cubiertos Por la mesa Y Trayéndome El bull También Por acá ¿Dónde vas? Te parece Si te Paras Le disparas A este sujeto Dos Tres rondas Cuatro Y Chapa Dale Todo tuyo Tuyo Buena esa Ya solamente Queda este sujeto De aquí Que trae Este Pistola en mano Vamos a Misión suicida Ya saben Aquí que la 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 Ira Es la de las Misiones suicidas Y quiero que Vengas corriendo Hacia La biblioteca Y Te agachas Quiero ver Que reacción Causa En el sujeto Ese que está Ahí No se movió Pensé que iba A venir para acá Ok Entonces Grunty Parado Y dale Una ronda Y te agachas A ver Que haces Uy Y bueno Vamos a continuar Más adelante Gracias por Acompañarme Y nos vemos A la próxima Más adelante Más adelante Gracias.